Así entonces recibimos el caso de Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez nos escribe y dice que él residió un edificio donde hace unos cinco años se realizaron unos trabajos en la faixada y que fueron suspendidos porque la empresa, producto del tema de inflación, no pudo terminar o no quiso terminar, no sé. Y aún queda un porcentaje de trabajo pendiente. Dice que la Junta de Condominios se ha abocado a hacer otro trabajo sin tomar en consideración este primer trabajo de faixada que se inició y está inconcluso y él le ha propuesto a la Junta de Condominios que él puede poner el personal para que termine y culmine el trabajo en la faixada en la zona que está en su apartamento, pero la Junta de Condominios no le ha dado respuesta. Él dice que el friso de la faixada en su apartamento se sigue deteriorando, que las cabillas se están expandiendo por el óxido, se está partiendo el friso, los vidrios, que es un poquito grave. Y que como él le ha dado una solución y la Junta no le ha respondido, él quiere saber qué puede hacer, cuáles son las alternativas que él tiene a la mano y a dónde tendría que acudir para resolver esto. Este también, primera vez que veo un caso así, de verdad, pero fíjate que hay una solución, además de por supuesto agotar como siempre la conversación con la Junta y hacerles ver por qué ese 10% que falta por concluir es tan importante como el otro 90% que se hizo. Y que también tiene a la mano una solución, que eso me encanta, llega con una solución, una forma de apoyar. El artículo 21 tiene una alternativa que está prevista en el artículo 21 de la Ley de Procedores Sontal, a la cual, Víctor, te invito a revisar. Es la solución a muchas cosas y a muchos casos donde a lo mejor por falta de dinero o por emergencia no se pueden concluir los trabajos con el dinero de toda la comunidad. Ese artículo 21 habla de los actos urgentes y autoriza al administrador o a cualquier propietario que haga por su cuenta esta reparación que tú tienes que hacer, alegando y demostrando la necesidad o por qué son urgentes. Y entonces, en esta oportunidad, tú puedes decirle que, mandarle un pequeño correo, una comunicación, manifestando y fotografiando esto que nos estás diciendo, que el friso ya se le ven las cabillas y todo el daño que se está produciendo. Ejecutar el trabajo y, posteriormente, con los recaudos, con las justificaciones que sean pertinentes, solicitar que te sea hecho el desembolso de esos datos. Esta es una solución que prevé la Ley de Propiedad Horizontal y, por supuesto, reuniendo esos dos requisitos, demostrando la emergencia, la urgencia y teniendo los recibos a la mano, donde demuestren el presupuesto hecho por la persona elegida por ti y también los costos y haber hecho efectivamente el desembolso. Entonces, si quieres agregarle algo más al señor Gutiérrez. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, esa es la alternativa. Pero fíjate una cosa, Elías. Yo he oído de casos, sobre todo, hay una como una amiga de San Antonio de los Altos, que ella nos consultó por una situación similar y ella, el año pasado, hizo unas reparaciones en el techo de su edificio, porque había una filtración autorizada por una junta de condominio en ese momento, pero cuando hubo cambio de junta de condominio, pues ellos decidieron no pagar y no reembolsar el gasto hecho. Ella fue a un juez de paz, solicitó la citación, explicando todo. El juez de paz, inclusive, le ordena a la junta de condominio que dé cumplimiento al artículo 21. Y a pesar de todo eso, a esta fiesta no se ha podido hacer. Entonces, fíjate que hay situaciones extremas, ¿no? Porque lo que tú dijiste es cuando le contestaste a la vecina Ceballos, que a veces hay emociones encontradas, tú sabes, heridas viejas, que ven el tema personalizado y no lo ven como un tema que es un área común que debe ser reparada por todos y que llegue un vecino atendiendo la emergencia hacia ese cargo y que por mandato de la ley le dicen que debe devolverle los datos. O sea, no hay más nada. No se trata de que si me cae bien o no la vecina o estoy de acuerdo o no con la junta de condominio, ¿no? Hay que despersonalizar este tipo de situaciones para resolverlas como debe ser, porque para eso justamente la comunidad de copropietario elige una junta de condominio que lo represente. Bueno, pero esas son cosas que ocurren y que lamentablemente ante situaciones extremas, pues le corresponde al vecino, además de haber reparado lo que tiene que reparar, ir hasta los tribunales de justicia a pedir el cumplimiento de la obligación de hacer, porque esa es la acción que le corresponde. Ir a demandar una obligación de hacer, que es darle el desembolso del dinero de acuerdo al artículo 28. Pero los hace incurrir en más gastos, porque tiene que contrarotar a un abogado, ir a la justicia, el desgaste emocional, sabe, todas esas cosas. Hay soluciones, solamente que son como que van en escalada, empezando por la carta amable y amigable que se le hace a la junta o a la persona encargada de resolver, y que el punto máximo es una acción judicial. Esa es la vía.